Música Oye, eso va a pagar rumberos Y a las bebés y a las balas Va a danzar Y morón, y morón, y morón Oye, quita matanza Chachá Matanza Tiene la llave De los vagos Arrumbemos Quiero que mi rumba suba A planos más estelares Que se escuchen los cantares En casas y plazuletas Que se toque con trompeta Con violín y con trombón Que el bajo y la percusión Sea la base de la orquesta Y que comience la fiesta Si tiene la llave Matanza Abreme la puerta Oye, cuando yo llego a Matanza Ya está formado el men Si tiene la llave Matanza Abreme la puerta Los rumberos Los rumberos A mí me dicen Niño Cojo su licencia Si tiene la llave Matanza Abreme la puerta Para todos los rumberos Que en la tierra Y en el cielo Están ahora Yo le canto a este tribillo Si tiene la llave Matanza Abreme la puerta Y ahora mira, 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 mira Mira quien llegó Un rumbero de más anillos Oye, oye, no pregunte ¿Quién soy yo? Si tú a mí ya me conoces Tú soy hecho para vos La rumba se ha puesto buena ¿Por? ¿Por qué le he cantado yo? Si aquel que más fino sea ¿Y por qué canto la rumba? No me llames para el final ¿Qué está ahí? Sí Oye niño ¿Qué está ahí? Ojo a Cómo Romillares ¿Cómo que está ahí? Joaquín el Mocoto ¿Cómo que está ahí? Ojo a Cómo Romillares ¿Cómo que está ahí? Joaquín el Mocoto Pregunto que es lo que tú necesitas Agua, bendita Repito que es lo que tú necesitas Agua, bendita Para la señorita, para la señorita Agua, bendita Para la flaquita y para la gordita Agua, bendita Pregunto que necesitas Agua, bendita Repito Pregunto que necesitas Agua, bendita Con la mano para arriba La bala completa, vamos Agua, bendita Sí, sí Agua, bendita Agua, bendita Yo mañana te estoy cantando Con sentimiento y corazón Bendita 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 Para seguir Chambuiciando Agua La meta me está llamando Agua Con los tambores Agua Quría me llamar yo Agua Con mí Agua Sí Agua Oye maya Agua Sí Agua Agua Calarón ya Agua Calarón Agua 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 Repito, Bloody Samara Demayado 중 Agua 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 A remar, a remar, a remar, a remar Agua, kikita Las viñas de regla nos va a acompañar Agua, kikita Repito otra vez A remar, a remar, a remar, a remar Agua, kikita Las viñas de regla nos va a acompañar Agua, kikita Pregunto qué necesita Agua, kikita Cantando comito, pregunto qué necesita Agua, kikita Con la mano pa' arriba y cantando ese corugúa Agua, kikita Agua bendita A la noche, a la noche Agua bendita Pregúntaselo el lito Agua bendita Ocultere arreglo Agua bendita Pregunto qué es lo que tú necesitas Agua bendita Pregunto qué necesitas Agua bendita Agua bendita Llega la música del Caribe Al corazón y al cuerpo de todos Porque en la sangre la llevamos los santiagueros Muchas felicidades Jorgito Gracias María Esther Gracias por estar siempre con nosotros Y usted amigo televidente Recuerde que nunca será mejor Un 28 de enero para regalar una rosa blanca Para festejar el cumpleaños de unos amigos Y para bailar también con esa música Que será siempre cubana Y que usted escuche aquí en Musical.ly ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!